Estamos acostumbrados al calor, pero tantos días de tanto calor siempre intentando moviéndonos horarios un poco más, hacia horas más frescas, salir más temprano por la mañana y quitando en medio las horas enteras del día y ya no salir hasta por la noche. Las noches están siendo difíciles también, ventiladores porque también la luz está cara como para poner el aire acondicionado desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la mañana del día siguiente, así que las noches están siendo difíciles también. Sí, parece que el calor dura más y se hace más difícil y quien no tenga playa o pueblo se come bien la flama que hace aquí en verano. Pues yo fatal, yo me levanté con malas ideas, con eso te digo todo, que no he podido ni dormir y he tenido que venir aquí a trabajar porque trabajo en la universidad y no veo. O sea que la ola de calor muy alta, vamos a estar todos con malas ideas, o sea que eso, ¿qué vamos a hacer? En casa con el aire acondicionado y el que pueda que se vaya a la piscina. Es que son unas temperaturas muy elevadas, muy altas, además no ha llovido, pues al no llover, pues fíjate tú cómo está. Bueno, yo particularmente a medida que voy cumpliendo más años me cuesta más trabajo soportar el calor, pero como en nuestra cultura sabemos cómo defendernos del mismo, pues procuro echar las persianas tempranito, después de haber ventilado la casa, funciono con el aire acondicionado y desde luego los ventiladores, de hecho que para mí han sido un verdadero descubrimiento. Y agua fresquita y cerveza. Bueno, los ventiladores de techo, ya le digo, para mí son un descubrimiento, me han venido fantásticos. Gracias.